Buenas, recién llegado de Saxon, que como podéis ver estrena Lobo, y me han dejado este estuche que contiene el Travel Sax. Algunos habréis oído hablar de él, para los que no lo hayáis hecho, el Travel Sax surge de la idea de su creador de tener un instrumento para poder practicar en horas intempestivas o cuando iba de viaje. Y lo que crea es lo que vais a ver ahora. Es un aparato hecho con impresora 3D, lo saco con cuidado tal como dicen las instrucciones, que emula toda la digitación de un saxofón en versión mini. Tengo que deciros que yo estuve en la presentación del primer modelo comercializado de este instrumento. Estuvimos unos cuantos haciendo pruebas y analizando a ver cómo funcionaba y qué se podía mejorar. También le dimos unas cuantas indicaciones de los que nos parecía a nosotros que podía mejorarse. Una de las cosas que recuerdo que yo comenté es que había muchas llaves que daban la sensación de que al pulsarlas no había tope y que eran bastante como que daban la sensación de que se podían apretar hasta llegarlas a torcer o romper. Y ese aspecto tengo que reconocer que en su gran mayoría lo han solucionado porque este problema estaba sobre todo situado en las llaves de graves. Pero vamos a ir por partes. Primero, os enseño todo lo que es el mecanismo y lo que lleva el paquete de Travel Sax para sus conexiones y para que funcione. En la parte de arriba de la tapa del estuche tenemos... Nos viene con una boquilla, con una caña. Cualquier boquilla, cualquier caña puede servirnos porque de hecho la caña no hace ninguna función especial de vibración. Luego os explico por qué. ¿Qué más tenemos? Una bolsa con adaptadores. Por ejemplo, este es de barítono. Que si queremos colocar, en vez de una boquilla de saxo alto, que es el tamaño que viene, queremos colocar una de barítono, tenemos que encajarla aquí. Aquí está la original, que es para saxo alto. Luego está la de soprano, la de barítono y la de tenor, que la tengo con la boquilla de tenor, que es con la que seguramente haré las pruebas. Una gamuza para limpiarlo. Y un cable USB-C, que es el que va conectado para la carga del instrumento. Importante, es un cable de carga. A menos este, el que me ha venido en este estuche, es un cable de carga. No es un cable que pueda transmitir datos. Cuando hagamos las pruebas de conexión con el PC, os explicaré qué diferencia hay entre este cable y el que debéis utilizar para que podáis transmitir los datos MIDI hacia el PC y que suene a través del ordenador. Vale, seguimos con el instrumento. Como podéis ver, aquí tenéis todas las digitaciones. Sol sostenido, do sostenido, si, si bemol, los agudos. Aquí haría el re, re sostenido, fa. Los laterales, la argolla, para colgarlo si se quiera, aunque solo pesa 300 gramos. La llave de octava, el T, esto hace función de T, F, de fa sostenido agudo. Y como podéis ver, es todo el mismo mecanismo que también acciona el bemol. Digitación, a ver si lo oís. Tiene movimiento, vais a verlo. ¿Veis? Este es el movimiento que tiene. No es lo mismo que un saxo, pero sí que tiene la sensación de pulsación. Para mi gusto, la llave del 2 está demasiado abajo. Tienes que abrir mucho la mano, tienes que acostumbrarte. El resto, bien. Recuerdo también que la versión que probamos no tenía el fa frontal. Este lo han incorporado. Esta es quizá la que tiene más juego y da más sensación de que se puede llegar a doblar. Pero hay que ser cuidadoso también, no hay que ser un animal para apretarlo. Por último, la conexión USB-C y el botón de encendido con los LEDs que indican el nivel de carga que tiene. Y el de apagado, que es el mismo pulsando dos veces. Bien, pues esto es lo que es. Y toca ir a ver la aplicación de móvil que nos dará la conexión Bluetooth. Que esto es muy importante, si no lo he dicho. Esto es un instrumento que puede ir conectado a través del Bluetooth del móvil o de la tablet. Y también, a través del cable que os he enseñado, el USB-C, puede ir conectado a un PC o a un Mac a través de conexión USB. Que hace las funciones luego que pasa a ser un instrumento MIDI. Bueno, pues ya estamos en el estudio. Vamos a acabar de montar el Travel Sax. Yo me he montado una boquilla de tenor con una caña y el adaptador para saxo tenor, para boquilla de saxo tenor. Se coloca aquí y ya lo tenemos. Como veis, he puesto la caña un poco más abajo porque si la ponéis al mismo nivel, aunque no hay que hacer mucha presión para tocar, a veces quiere vibrar y el propio tubo no la deja vibrar y se produce una vibración en la boca muy rara. Si lo bajas un poco ya no sucede esto. Hay resistencia al paso del aire porque es estrechito dentro. Sale por aquí. Tanto el aire como la saliva que pueda irse generando. Se va limpiando por aquí. Y nos vamos de cabeza a la aplicación. Como podéis ver, aquí la tenemos. Travel Sax descargada. La abrimos. Lo primero que dice es conecta tu Travel Sax. Muy bien. Pues primero damos un toque aquí atrás y tenemos conectado el Travel Sax, con lo cual ahora podemos conectar escaneando, buscando, empareja. Estamos emparejándolos. Se lo piensa. Ya está emparejado. Perfecto. Y ya suena. Vamos a ver cómo suena con el sonido de saxo alto. Saxo tenor. Soprano. 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 Deciros que los samples que se han utilizado para estos saxofones los grabó Giver Fortone. Aunque la calidad del sonido depende del sintetizador. O sea, esto es un sampler, que es una especie de sintetizador que coge los audios y los procesa de tal manera que se puedan luego hacer diferentes notas y se pueda interactuar con el instrumento. Estaréis escuchando algo. Sonido de llaves. Es una peculiaridad que le han puesto a este programa. Vamos a entrar en la aplicación para configurarla a nuestro gusto y para ver todas las posibilidades que tiene tocar el Travel Sax mediante la aplicación. Vamos aquí arriba, a la derecha. Y apretamos aquí. Vemos. Hemos ido hacia abajo del todo. Ahora está en los valores predeterminados. Y tenemos latencia. ¿Qué es la latencia? ¿Sabéis lo que es la latencia? La latencia es el tiempo que tarda en comunicarse el Bluetooth del instrumento con el del móvil que estéis usando. Hay un tiempo de respuesta. Mediante procesos que ignoro se puede aumentar y disminuir esta latencia, este espacio que está medido en milisegundos. Pero claro, si tocamos a partir de 50 a 100 milisegundos de retraso ya se nos hace muy muy difícil tocar. El constructor del Travel Sax dice que se pueden llegar a unas latencias entre 8 y 10 milisegundos, lo cual para nuestra digitación y para el oído humano es prácticamente imperceptible. Hay tres niveles, bajo, medio y alto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no lo ponemos siempre en bajo y nos ahorramos problemas? Pues esto dependerá de la potencia del móvil que tengamos y lo optimizado que esté para trabajar con el Travel Sax. Hablando de ello, el Travel Sax tanto se puede tocar con sistema operativo iOS, con iPhones, con iPads, que con sistemas Android y con tablets. Según lo que me han dicho, está muy bien optimizado para iOS, se puede utilizar con GarageBand, por ejemplo. Luego ya veremos todo lo que es la utilización vía USB hacia un ordenador. Lo he probado en tres móviles y una tablet y no he tenido problemas de conectividad con ninguno de ellos. Son de edades diferentes, son desde el 2015 creo hasta de hace tres meses y en cuanto a conectividad no me he dado ningún problema. En cuanto a latencia tampoco me ha dado ningún problema ninguno de los tres. El único problema que he tenido ha sido un efecto, el efecto de eco, que con algunos he tenido un poco de ruido, incluso poniéndole con latencia alta. Por lo poco que sé, es difícil configurar todos los móviles porque Android es un mundo muy abierto de sistemas. En cambio es más fácil en iOS porque es un solo sistema operativo y no hace falta hacerle tantas variantes. Después de este paréntesis sigo con la app y tenemos brillo. Aquí podemos cambiar el brillo del sonido. Lo podemos cambiar y lo podemos poner a tope. Es un cambio muy sutil, la verdad no se nota demasiado. El ruido de las llaves, ya lo habéis oído. Yo ahora ya sí que lo dejo porque a mí al final me pone de los nervios. Ahora solo está el sonido de los dedos, que estos son lo que suena cuando estamos pulsando las llaves. Humanización. Añade un poco de variantes al sonido, o sea, añade un poco de diferentes de volúmenes, de matiz al sonido. Tienes un poco más de sensibilidad. Vamos a dejarlo más abajo. Vibrato. Tenemos el vibrato normal en la nota. Vamos a ponerlo a tope. Bien, pues lo podemos modular. Podemos modular la frecuencia, la potencia, el tiempo de espera que aparece y la velocidad después del tiempo de espera a la que aparece. Curiosamente he descubierto que también se puede hacer el vibrato dejando a cero el vibrato. Voy a dejarlo a cero. Voy a dejarlo a cero. ¿Cómo si hicieras el vibrato igual que tocando el saxo? Y responde. En principio esta capacidad no me la habían comentado que la tenía. En principio no tenía. Por eso había el vibrato artificial, digamos. Pero he visto que funciona. Continuamos. Ya hemos visto la reverberación porque la estamos oyendo. Podemos sacarla y tocar con el sonido totalmente seco. Y se le puede poner el tamaño de la sala que queramos. Catedralicio. Y se le puede poner el tamaño de la sala que queramos. Y ganancia. Y ganancia. La ganancia es para que suene más fuerte. Evidentemente. Sobre todo si te dices si estás tocando con una aplicación dentro del mismo móvil. Si encuentras que suena flojo respecto a la otra aplicación. Por ejemplo un play alone. Lo que sea. Pues le das a la ganancia y tienes este plus de volumen. Así que ya hemos visto todas las capacidades de la app en este aspecto. Si nos fijamos tenemos tocar. Que son los instrumentos que hemos visto antes. Aquí tenemos una curiosidad. Es hola. ¿Qué tal? ¿Te puedes grabar mientras tocas? Aquí tenemos nuestra agenda de estudio. Ir apuntando lo que estamos trabajando. Y aquí tutoriales varios. La digitación de todas las notas. Deciros que también están digitados los sobreagudos. No solo llega al FAS sostenido. Volvemos a la pantalla principal. Al lado donde pone conecta tu travel sax. Aquí hay esta ruedecita. Vamos a entrar. Y te dice que si lo tienes encendido lo apagues. Y lo vuelvas a conectar. Y si lo tenías apagado como yo ahora. Lo conectes otra vez. Pulses ok. Te busca el travel. Y aquí sale la configuración interna. Del travel sax. Con esto podemos hacer que transporte. La aplicación viene por defecto con el saxo en mi bemol. En mi bemol. O sea tú tocas como si estuvieras tocando mi bemol. Y el tenor y el soprano en si bemol como debe ser. Pero aquí puedes cambiar la afinación del instrumento. La resistencia al soplido. La respuesta al soplido. Y la sensibilidad de las llaves. Esto quedará grabado en el interior del instrumento. Y cuando queramos tocar en el ordenador. Por ejemplo. Esto se mantendrá. Si por ejemplo hemos cambiado la afinación del instrumento. Y lo hemos puesto como si estuviera afinado en do. Cuando lo conectemos. También saldrá afinado en do. Estos parámetros que salen en la pantalla. Se quedan fijos. Siempre podemos restaurar los valores predeterminados. Los aplicamos. Así no hay líos. Y volvemos para atrás. Vuelvo a conectar. Emparejar. Como podéis ver todo esto va muy rápido. No hay problemas. También al cargar el instrumento. Intento darle el máximo de sensibilidad. El máximo de diferencia entre soplar fuerte y piano. Para que veáis hasta donde llega. Hay que trabajárselo para dominar exactamente hasta donde tienes que soplar. Hasta donde tienes margen de bajar el soplido para que cambie el sonido. Creo que no queda nada más para ver. El martillo y la llave inglesa es un consultorio de dudas. Y ya está. No hay nada más. Voy a probar un poco a ver la velocidad que puedo llegar. Ligado va muy fluido. Vamos a ver con el picado. El picado es más difícil. No tiene tanta espontaneidad. Se queda un poco corto en cuanto a picados. Repitiendo una sola nota. Pero si veis alguna se alarga más que la otra. Hay momentos que sí. A veces hace como si estuviera haciendo doble picado. No lo estoy haciendo. Hola. Aquí está mi yo del futuro. Con Jazz siempre pendiente de lo que sucede en el canal. Solo deciros que he estado mirando vídeos de otros saxofonistas que han hecho reviews del tema del picado. Porque me dejó un poco loco el tema de que no pudiera picar yo a la suficiente velocidad. He visto. Esto ya lo vi. Porque fui a su estudio y mientras estaba probándolo. Giver Fortuyn lo tocaba muchas veces así. Sin ningún tipo de boquilla. Y otro saxofonista que también tiene un canal de YouTube lo tocaba con una boquilla parecida a lo que era el EWI. Un trozo de plástico rectangular puesto en la boquilla. Lo he estado probando y da un poco más de velocidad al picado. Da un poco más de respuesta instantánea. Así me aseguro de que he probado todas las opciones. Y veo qué resultado da con o sin boquilla. Saludos desde el futuro. Seguimos con el vídeo. Bueno, espero no haberme dejado nada en el apartado de la app. Creo que lo hemos repasado todo. Todas las opciones que tiene. Así, si algún día alguno de vosotros tiene uno por la mano. Bueno, si veis este vídeo, creo que habré solucionado todas las dudas y abarcar todos los parámetros que se pueden modificar. A día de hoy, sé que siguen trabajando en el desarrollo de este instrumento. Por ejemplo, creo haber leído que están intentando hacer algo para poder hacer bendings. Que otros emuladores sí que pueden hacer. Y en cambio este todavía no. Y otras variantes que se irán implementando. Seguramente a través de firmware. A través de la app. Los que se puedan. Pero el caso es que el Travel Sax sigue en evolución. Y ahora me voy directamente al tercer punto de esta review. En profundidad, como estáis viendo. Porque me iré al ordenador. Así que doy un salto y cambio de escenario. Bien, pues aquí estoy de nuevo. Ya me he cambiado a la mesa con el ordenador. Para mostraros cómo funciona el Travel Sax enchufado mediante cable USB. Y directamente a un programa de edición de partituras. O un programa de composición musical a base de MIDI. Lo primero, recordaros que el cable que viene suministrado es un cable más finito. Que solo sirve para cargar el Travel Sax. Hay que utilizar uno que aparte de cargar, también transmita datos. Hay que decir que muchos de los cables que vienen con los móviles, con los cargadores. Transmiten también datos. Lo conecto al puerto de los USB. Y luego aquí lo conecto en la ranura del USB-C. Con lo cual, si os fijáis, está cargando el Travel Sax a la vez que podremos utilizarlo. Bien, pues voy a abrir el programa. Es un ejemplo de la conectividad que tiene este aparato. Se puede conectar a todos los programas que tengan admisión para instrumentos virtuales. Y que tengan admisión para un controlador MIDI. Tanto para Mac como para PC. Ya lo tenemos conectado. He puesto un plugin de piano. Para que lo podáis ver y oír. Aquí la latencia no depende ni del móvil ni del instrumento. Depende de vuestra tarjeta de sonido y de vuestro ordenador. O podemos poner un coro. O podemos poner un coro. En fin, como podéis ver. Todos los plugins de sintetizador que tengáis los podéis activar con este instrumento. Vamos a ver si también lo podemos utilizar como introductor de notas para un editor de partituras. Podéis utilizar cualquiera. Musioscore, Finale, Sibelius. En principio todos tienen entrada para poner las notas a través de un instrumento MIDI. Habitualmente yo lo hago aquí en el teclado, en el piano. Pero si quiero, por ejemplo, entrar a tempo directo tocando todas las notas. Yo no soy pianista. En cambio, con el Travel Sax podría hacer la línea a tiempo real. Ahora se tendría que configurar todo el tema de la latencia y de la duración de notas en el programa. Pero eso ya es un aspecto del programa. No es un aspecto del Travel Sax. Vamos a probar cómo funciona. Le doy valor de negra, por ejemplo. Veis, podéis introducirlas una por una. No sé si se ha notado que cuando yo soplo tarda algunas décimas de segundo en aparecer el sonido. Eso es normal si no se configura el programa adecuadamente. También habréis podido ver que lo que he estado grabando, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Y aquí salía Si, Do, Re, Mi. ¿Por qué? Pues porque la configuración del Travel Sax la tengo como estaba de fábrica. Por lo tanto, esto estaba en Si bemol, no en Do. Para entrar en esa configuración, volvete atrás en el vídeo. Y en el apartado de configuración del instrumento veréis que podéis cambiarle la afinación al tono que a vosotros os vaya mejor. Bueno, pues hasta aquí todo lo que os puedo contar de este pequeñín. A mi parecer, actualmente hay como tres grupos de controladores MIDI de viento. Al menos los que yo conozco y los que se ven más por redes y se ven más en canales de YouTube y se hace más publicidad de ellos. Uno serían los Akai Ewi, que tienen un sistema propio que es el de sensores sin movimiento. La electricidad del cuerpo humano es la que activa los sensores y hace que produzca el sonido. El Ewi, aunque en sus principios, ya hablamos de los 80, se hablaba de un saxofón electrónico, para mí no lo es. El Ewi en sí es un instrumento electrónico que lo pueden tocar instrumentistas de viento, de diferentes instrumentos de viento actualmente, porque tiene digitación desde la trompeta, el saxo, la flauta, el oboe, clarinete... Los puedes modificar y tiene ocho octavas. Si no los habéis visto, yo he hecho ya dos reviews de los Ewi. Hice primero uno de un Ewi 5000 que tenía en ese momento y di mi opinión entre el 5000 y el 4000, que también lo conocía, pero no lo tenía para hacer la prueba. Y después también hice la review de uno que me compré, que era del estilo que utilizaba Michael Brecker, aunque Michael Brecker siempre utilizaba prototipos que le hacían expresamente para él, pero que es de la misma época, el Ewi 3000. Luego tendríamos otro grupo, el grupo de los Roland, que ha hecho varios modelos, que sí que tiene ya una forma y una disposición más parecida al saxo, sobre todo en su modelo superior, y que es un sistema que yo lo llamaría de botones. Tiene movimiento, pero clic, 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 solo. Y luego estarían el grupo donde está el Travel Sax y que, por lo que he visto, aunque no lo he probado, también sería el del nuevo Yamaha YDS 150, me parece que es este el nombre. Que ya intentan emular al máximo la digitación, la posición de todas las notas, con más movimiento. Evidentemente no es el movimiento de un saxo normal y corriente, es mucho menor, pero sí que te da la sensación de ir apretándolo. Y eso ya lo he dicho. Como no los he probado, no voy a hablar de ellos y nos vamos a centrar en el Travel Sax, para que puede servir, según mi opinión, el Travel Sax. Por si eres un aficionado al saxofón, estás en un nivel de iniciación e intermedio, y te vas de viaje y quieres llevártelo para practicar digitación. Incluso si tienes más nivel y necesitas practicar digitación y no tienes el saxo a mano, pues puedes practicarlo. ¿Qué no vas a practicar? No vas a practicar en boca dura, aunque la tenga puesta. Las presiones que hay que hacer para tocar no son las del saxo. Tú no necesitas hacer más presión y dar más fuerza al aire ni al labio para tocar los sobreagudos que tiene en posiciones este instrumento. Por lo tanto, el labio y la embocadura no lo estás trabajando. El staccato se queda un poco corto. Por lo tanto, si quieres trabajar estudios de staccato, la sensación no es la misma que cuando tocas un instrumento. Puedes trabajarlo lentamente, pero adquirir velocidad de crucero según qué velocidades no llegarás. Es un buen sustituto de los teclados MIDI para la gente que no sabe tocar el piano y quiere introducir notas en el ordenador o no tiene piano directamente electrónico con MIDI y introduce las notas, por ejemplo, en un editor a través del teclado QWERTY. Esto será mucho más rápido y mucho más eficaz a la hora de entrar esas notas. Con los sonidos que hay en la app, pues podemos tocar para nosotros mismos, pero son unos sonidos bastante limitados. La expansión de sonoridad y de expresividad nos la puede dar enchufándolo a un ordenador con un software que tenga sonidos, con samplers que lleven a un nivel superior los sonidos de saxos mismos si tienen o de cualquier otro instrumento. Podremos tocarlo con este instrumento. Si queremos componer melodías, si queremos probar algo con un sonido, con otro. La conectividad con el ordenador ni con los móviles ofrece ningún tipo de problema. Los encuentra automáticamente, se conecta bien, funciona bien, siempre y cuando luego dependemos de nuestro hardware y del programa en que estemos utilizando. No he hecho muchas melodías, no os he demostrado todo lo que puede dar de ello, porque si vais a la página web de odysseymusic.com y entráis, encontraréis cantidad de vídeos de saxofonistas que lo han tocado y que han puesto sonidos para covers, etc. Y allí podréis escuchar cómo se desenvuelve. Yo más o menos lo que he querido es que vierais los límites que tiene en cuanto a todos los apartados técnicos y hacer un vídeo lo más completo posible analizando al detalle todo lo que da este instrumento. Pues bueno, espero haber aclarado todos los detalles del Travel Sax y que veáis claramente para lo que os puede servir este instrumento. Yo mientras sigo indagando en el mundo del saxo y sus complementos y apunto ya, si todo sigue como ahora mismo, de ir al Andorra Sax Fest a ver lo que allí se cuece y a mostraros lo más interesante que ahí vaya sucediendo. Mientras, sed felices, practicad y hasta la próxima.